Carlos, información refresquita de último momento de Farsantes a cargo de Daniel Gómez Rinaldi. Creo que antes de despedirnos tendríamos que decirla. Como les había anticipado al comienzo del programa, con respecto a la aparición de Benjamín Vicuña, que si bien está muerto, falleció, lo tiroteó la mujer, Cualita Cardinali, pero lo falleció en tanta fuerza, con tanta peregrinación, asistencia, pancarta, foto, pedido, finalmente la producción se puso en contacto con Benjamín Vicuña, me lo acaba de confirmar Vanessa Baffaro, que es la jefa de prensa de Canal 13, Benjamín Vicuña vuelve, termina de grabar el 20 de diciembre, Benjamín está viniendo días antes, obviamente, del 20, así que nos alegramos por los fans que tanta fuerza hicieron. Esperemos que esto provoque el efecto domino para que Facundo Arana pueda estar también en el final. Ahí la producción no lo va a llamar tanto como se lo hizo con Vicuña.